Nuevamente, una riña se ha trasladado a un hospital del departamento del Atlántico, causando destrozos y pánico entre médicos y pacientes. El caso ocurrió en soledad. Margarita Ariza, con la información desde este municipio, Margarita. Así es, Catalina, enfrentamientos entre familiares, entre allegados de heridos. Aquí, por ejemplo, en el hospital Juan Domínguez Romero, le voy mostrando, esta puerta fue destrozada, aquí le colocaron una tabla por seguridad. Vamos ingresando también y les mostramos, es el área de admisiones. Aquí también partieron los vidrios, ocasionando destrozos, pánico entre la ciudadanía. Me encuentro con el doctor Gabriel Martínez, su gerente científico del hospital. ¿Pero por qué atacan el hospital, doctor? Muy buenos días. Por ahí, como a las 4 y 40 de la mañana del día domingo, se presentó un herido en cuello, una herida en cuella. Y cuando estaba siendo atendido, se presentó también el agresor también herido. Se identificaron las dos bandas y comenzó dentro de la misma institución una pelea que destrozaron, como tú puedes mirar y constatar, las instalaciones de acá de urgencia. Y obviamente, pues, atentando contra la misión médica de la institución. Me contaba, doctor Julio Navarro, también médico de este centro asistencial, que con cuchillos ingresaron acá. ¿Hubo pánico no solamente por parte del personal médico, sino los usuarios, los pacientes? Sí, habían varios pacientes en hospitalización y observación. Al momento de que las personas que venían acompañando a los heridos se identifican, comenzaron a destruirnos el centro asistencial, como tú puedes dar cuenta, la entrada de urgencias. Y se dieron y la misión médica se vio afectada. Llegó la policía, afortunadamente, se llevaron a los heridos y así se pudo normalizar la situación. Bueno, además, esta turba intentó llevarse equipos médicos, los computadores, gracias a la oportuna reacción de la policía. Esto no fue posible. Miren, y en el municipio de Campo de la Cruz pasó un hecho similar. Es el tercer caso que ocurre aquí en el departamento del Atlántico en menos de 15 días. Me despido desde Soledad Atlántico. Margarita Ariza, Noticias Caracol.